Tras más de dos meses de inactividad por la pandemia del coronavirus, este lunes, alrededor de 10.000 empresas de los sectores comercio, servicios, turismo, restaurantes, manufactura, inmobiliario y despachos de profesionistas abrieron sus puertas como parte de la primera ola de la reactivación económica de Yucatán, informó el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novello. En esta misma ola, los hoteles podrán entrar a operar al 25% de su capacidad y solo para hospedaje de trabajo, mientras que restaurantes, estéticas y clínicas de salud se limitará la actividad al 25% de su capacidad y solo con reservación. Está prohibida la espera. En todos los casos se establecerán horarios escalonados de apertura y cierre por sector. El funcionario comentó que solo las empresas que se registraron previamente en el sitio www.reactivacion.yucatán.gov.mx podrán operar siguiendo estrictos protocolos de sanidad y con ciertos límites de capacidad en los negocios. Hacemos mucho hincapié que los protocolos sanitarios se tienen que respetar porque si se diera un rebrote, un mayor número de contagios, es decir, empeorar el tema de la salud, tendríamos que cerrar y echarnos para atrás. Herrera Novello comentó que la dependencia realizará un operativo de verificación en estos negocios con 700 inspectores que recorrerán estos establecimientos para corroborar que cumplan con las normas establecidas en los protocolos. Tenemos que tener una distancia en esta primera ola de 5 metros cuadrados entre cada uno de los trabajadores y si vemos el tema de los que tienen comercios que son más chicos a 150 metros cuadrados, únicamente pueden atender en ventanilla. Notivision Notivision